Vamos con Coquito, con estos maravillosos tips para tener una piel rica, sana, humectada, saludable, hermosa, radiante, hermosa, quinta más. O sea, veamos guapas. Pues crear, mira, la cuestión es que podamos crearlo, que también ustedes se atrevan. Oye, pues si, por ejemplo, el aceite de almendras nos gusta, vamos a ponerlo así. Las mujeres, y les he dicho siempre que están lactando, que van a lactar, siempre a ponerle los pezones, por ejemplo. Pero, a veces cuando utilizas el aceite de almendras solo en el cuerpo, muchas veces te descarapela la piel. O sea, si ustedes van haciendo sus fórmulas, como les vamos diciendo, les va a encantar. El aceite de almendras, para todo el cuerpo, lo ideal es que lo combine con algo más. Con una crema humectante, o en este caso, por ejemplo, vamos a aplicar un poquito de aceite de aguacate, vamos a aplicar un poquito de agua de rosas. Con la leche. Ay, sí, con la leche es delicioso. A ver, ¿qué no hacemos con la leche? A ver, exactamente, sí. Lo vamos a aplicar, y lo que sucede es que aunque estemos aplicando humectantes, en este caso con la leche, con el agua de rosas, estamos preparando la piel. Muy fuerte. Todo está bien, de repente. Mira, esto se ve bonito, ¿no? Entonces, pues, se nos fue la luz. No pasó nada. Bueno, vamos a aplicarles un poquito también de aceite de coco. Ay. Oye, por eso Cleopatra se mantenía tan hermosa, ¿no? Claro. Porque se daba unos baños en leche de burra, decía, ¿no? Sí. En leche de burra, y eran tinas llenas de leche. De cara. Es una delicia. Y de burra también. Y de burra también. ¿Qué me está tan rápida? Sí, de veras. Esta mezcla es muy rápida. Una enra. ¡Era leche de algo! ¡Era leche de algo! ¡Era leche de algo! Maravillosa. Señora, le recomiendo que se lo aplique al señor también antes de meterse a bañar. ¡Ay! Le auguró un muy buen resultado. ¡Cucu! ¡Cucu! Tranquila. Ok. Bien delicada, también hay que cuidarla. Vamos a manejar un poquito de yogur con aceite de oliva. Nada más. Ok. Únicamente. Yogur y aceite de oliva. Nada más, que aquí lo tenemos yogur y nuestro aceite de oliva. Ahora, si tenemos las personas que de repente que te despiertas con el ojo muy hinchado, también algo importante, el suero de rosa mosqueta, lo tenemos por aquí y tengo dos almohadillas ahí a un lado. Las almohadillas las podemos poner en el refri que estén fresquecitas, después aplicamos el suerito de rosa mosqueta y lo ponemos en los ojos. Ahí lo dejan, voy a ir más si quieres para toda la noche, no pasa nada y verán cómo van a amanecer con sus ojitos muy desinflamados y además muy frescos porque recuerden que el cigarro, el antro, la fiesta reseca muchísimo toda la piel, pero mucho más el área de ojos. Entonces, vamos a cuidarla maravillosamente, por favor. Y también las personas que tienen su piel mixta, vamos a poder hacer también una mezcla de yogur, de avena y manzana. Prueben, señora, le va a encantar. Los jóvenes ahora que se van de antro, se van de fiesta, bueno, pues no nada más es que se cuiden antes de ir al antro, sino después que se apliquen esta mascarilla con manzana, avena, yogur. ¿La muelo? Sí, claro. Luego la manzana, la enjuagaduna, no pasa nada y va a salir una pastita, aplíquenlo y bueno, las personas que tienen problema de grasa, podemos aplicar únicamente el yogur, la avena y ya, nada más. Enjuagamos y al terminar de enjuagar, ¿qué crees? Vamos a aplicarle un suero de amamelis, que ese nos va a ayudar porque es totalmente astringente. Ese ya es como tónico después. Ya, es como tónico, así es. Entonces, poco a poquito lo van a ir tomando, no, te va a encantar. De verdad que... Suero de amamelis. De amamelis, así es. Les va a gustar muchísimo y además ese suerito, quiero comentarles algo, el comercial, 30 pesos. ¿Cómo la ven? Muy bien. A poco no estaba maravilloso. Muy accesible. Sí, claro, y yo ya saben que traía aquí como unos cuantos comedones bastante feos y con eso se me ha quitado. Coquito, muchísimas gracias. Mientras tanto, nos vamos rapidísimo del otro lado de la casa. Vic, una mascarillita, vamos a ponernos.